Anteriormente hice un video sobre libros cortos de ciencia ficción que debes leer y obviamente muchas personas me estuvieron pidiendo que haga una segunda parte porque quieren saber qué otros libros puede haber de ciencia ficción que estén así de cortitos y que se puedan delitar de este grandioso subgénero o género literario. Justamente, si quieres saber qué libro les voy a presentar, sigan viendo este video. Queridos androides, mi nombre es Javier Cande, voy a mis books. Espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a hacerles un recuento y un top 6 de libros que sean demasiado cortos que te pueden ayudar para leer ciencia ficción y te sean ágiles. Por eso, si tú quieres saber cuáles voy a presentarte, bueno, vamos a empezar de una vez. El primero, si te gusta el cyberpunk, obviamente te voy a recomendar Ruido Gris de Pepe Rojo. Pepe Rojo nos trajo un libro cyberpunk que habla sobre el periodismo en México y cómo es que un periodista que puede tener una cámara en el ojo y que transmite en vivo, todo lo que va a ver, todo lo que te transmite se va a proyectar y obviamente eso va a provocar morbo, 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 morbo y literalmente se critica en esa novela o en esa noveleta cómo funciona todo sobre el periodismo, el periodismo amarillismo. Entonces justamente creo que es importante que se lea en esta novela si tanto aman o algunos son comunicólogos como yo o incluso hay personas que les interesa el periodismo o la crítica o el cyberpunk que se crea aquí en México. Obviamente ese libro, esa noveleta te va a encantar. Tiene menos de 100 páginas, entonces aprovecha de una bolada. Segundo libro y te voy a presentar a Douglas Adams con Guía del Autoestopista Galáctico. Este libro es literalmente cortísimo, aunque pareciera literalmente que no. La edición que yo tengo tiene obviamente ampliado con algunas anotaciones y algunos como conceptos de la novela que obviamente tengo señalado por acá para que yo pueda saber de cómo digamos de la película y de los actores y todo. Literal, aquí te explica todo, pero literal la novela es como menos de 200 páginas. O sea, tiene como 150 aproximadamente. O sea, es muy corto. Te lo echas de una sentada también. Aparte de que es divertido y está bien fumado. Entonces es una space opera diferente. Entonces si quieres buscar una space opera que no sea tan rebuscada, que no sea tan así como a veces las que recomiendo, Guía del Autoestopista Galáctico es tu elección para esta ocasión. Si tú buscas algo más clásico, algo que sea como un espada y planeta, yo te puedo recomendar Una princesa de Marte de Edgar Rice Burroughs. Estas novelas ya saben que en su tiempo fueron la gloria porque literal hablaban de humanos que se peleaban a espagazos con seres alienígenas o que había exploración espacial. Y justamente esta novela tiene lo que necesitas. Princesas, alienígenas, guerras, espadas, bestias, todo. Literalmente esta novela, aunque en mi edición que yo tengo, que es esta, no parezca corta, es demasiado corta. Literalmente es una edición especial que tengo de pastadura, que la conservo súper bien y que literalmente nada más la tengo ahí para mostrarlos, para presumir esta edición preciosa que tengo. Porque tengo una otra, más pequeña, que literalmente es tan corta, que tiene menos, unas como 150 más o menos páginas. O sea, es muy corto, te la echas así. Y es buenísimo, tiene las estrellas muy bien construidas de un mundo y cómo sería Marte o cómo se pensaba que sería Marte con alienígenas. Regresamos al cyberpunk y esta vez voy a hablarte sobre La primera caída de la soledad de Gerardo Brazo Porcayo. Gerardo Brazo Porcayo regresa aquí en este canal. Ya hablaba antes con su novela, la de la... ¿cómo se llamaba? Volver a la piel, que es, digamos, es buena, me encanta. Con John saben perfectamente que yo no conecto muy bien con el estilo de Gerardo Brazo Porcayo. Pero la primera caída de la soledad es muy bueno. Me gusta cómo involucra a Monterrey en un mundo cyberpunk. También cómo es que se hace lo de la realidad virtual. Las estaciones espaciales, todo literal está aquí. Todo está aquí y me encanta cómo este hombre recrea un Monterrey cyberpunk y cómo sería México en un momento muy oscuro, como es el cyberpunk. La siguiente novela que te voy a recomendar, si te gustan, podemos llamar así como ciencia ficción social o incluso puede tomarse como un space opera entre comillas, pero yo lo llevo más como social. Sería Binti, de Nnedi Okorafor. Exactamente, te voy a recomendar solamente Binti, porque obviamente este libro que yo tengo tiene la trilogía completa, que es Binti Home y Binti The Masquerade, o algo así se llamaba, creo que sí, porque el otro que es Binti, el otro creo que Binti, no sé qué, es un cuento que amplía un poco más la historia. Pero Binti, que es literal la primera novela de esta saga, es cortísima y es muy buena. Literalmente tiene como que, como entre 200 páginas más o menos, o sea, no es tan largo y te lo echas así de una sentadita porque la verdad está bueno, me gusta mucho y es buenísimo como una introducción a la ciencia ficción social y al afrofuturismo, obviamente, este es afrofuturismo, entonces por favorcito, chécate Binti, de Nnedi Okorafor. Y por último, voy a recomendar más ciencia ficción mexicana, bueno, no mexicana, latinoamericana, y voy a hablar sobre Julio Rojas, un escritor chileno que nos trae una historia de misterio sobre qué pasó durante una colonización en Marte y cómo es que acabó mal. ¿Cuál es el misterio que abarca aquí? ¿Por qué la gente huyó de Marte? ¿Por qué nadie habla sobre Marte? ¿Y qué es lo que sucedió con las demás personas que murieron? Porque literalmente fueron como 130 y tantas personas a Marte y solo regresaron 23, o sea, imagínate, ¿qué pasó allá? ¿Cómo? ¿A qué ocurrió? ¿Cuál es el misterio? Julio Rojas te lo va a presentar exactamente aquí. Este es una novela cortísima, que literal no tiene como 133 páginas, o sea, no es nada, o sea, te lo echas de una sentada y es tan fluido que te atrapa aún así muy rápido a su historia. Entonces yo te recomiendo que leas retornado si buscas algo chingón, misterio, un tecno thriller o algo parecido. Pero pues tienes que leerte al menos, yo creo que para iniciar con Julio Rojas, este es excelente, porque el final del metaverso yo siento que es un poco inferior a este. Entonces, échate este. Este es muy corto y te va a gustar. Pero bueno, mis androides, estos son los libritos que les traje, son cortísimos. Ya tienen más recomendaciones para que puedan leer durante las vacaciones o estas fechas o igual, para si quieren leerse en el camino de su trabajo, pues tienen aquí algo cortito. Y aparte, pues algunos son baratos, entonces sin problemas te lo puedes llevar y puedes comprarlos. Pero bueno, cuídense mucho, muchas gracias por apoyar al canal y también si tienen alguna opinión y quieren recomendar más libros, abajo en los comentarios lo pueden hacer. Me pueden apoyar muchísimo dándole like al video, compartiéndolo con sus amigos y para que seamos más, se haga más grande esta comunidad de lectores de ciencia ficción. No olvides que también tengo redes sociales que pues donde te hago contenido literario y también a veces hago algunos anuncios de mi vida o de incluso del canal. Entonces, pues bueno, cuídense mucho, un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.